El Hotel Los Arcos se encuentra a solo 50 metros del Boulevard Marítimo de Catemaco. Ofrece una piscina al aire libre preciosa y, de forma gratuita, conexión wifi y aparcamiento. Las habitaciones cuentan con vistas a la calle y disponen de televisión por cable, escritorio, armario y balcón. La zona alberga muchos locales de restauración, incluido un restaurante típico mexicano a unos 5 minutos a pie. El Hotel Los Arcos se encuentra a 10 minutos a pie del centro de Catemaco, a solo 30 minutos en coche de la Laguna de Sontecomapan y a 170 kilómetros del Aeropuerto Internacional Heriberto Bojara. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.